¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy súper bien acompañada de Nancy Rizzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien acá, ecotabalo a los tiempos, ¿qué gustó mucho tener mi querida? Ya es tiempo desde que hicimos un carpool ahí echando chismes, así que pido, si era una vera ya si les gusta el chisme. Todos bien chismosos aquí. Y como somos bien chismosos, hoy vamos a jugar. ¿Qué tipo de juego me quedan ya? Vamos a hacer unas preguntas de cultura general, a ver qué tal nos va, no sé. La persona que quiera que tenga menos aciertos va a mover y a tragarse. Así que... No, 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 no. Hoy más que nunca no quiero perder. Yo tampoco. Vamos a ver cómo son las preguntas. Ya, para eso Gabi nos va a hacer las preguntas. Empecemos. Bueno, tenemos 225 preguntas, de las cuales ustedes pueden elegir un número, pero para ver quién empieza vamos a hacer piedra, papel o tijera. Ok. La que pierde empieza. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Empieza Janely. Un número del 1 al 225. A ver, vamos con el 15. Vamos con la número 15. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? En... ¿Vitalia? Sí, correcto. Primer acierto. Dios mío, ¿dónde puede ser? Dale Nancy, un número del 1 al 225. Vamos por el número 10. 10. ¿De qué color es la bandera de México? Por favor, es verde, blanco. ¿Vale a ser blanco y rojo? Correcto. Un punto, un punto, las dos. Muy bien. Un número del 1 al 10, Janelys. ¿Al 10? Ay, al 225. Vamos con el 18. El 10. ¿Cómo se denomina el resultado de la multiplicación? Multiplicación. ¿Cómo se denomina el producto? Producto. Muy bien, correcto. No, es que el estrofe de muerte. Yo me quería colgar. A ver, elijo el número 7. Provemos. 7, 7, 7, 7, 7, 7. ¿En qué continente está Ecuador? Continente sudamericano. América del Sur. América del Sur. Sí, correcto. Número. 28. 28. Muy bien. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Correcto. Dale Nancy, un número. 17. Por favor. Muy bien. ¿Qué son los humanos? Omnívoros, herbívoros o carnívoros. Omnívoros. Correcto. Van empates. Seguimos de empates. A ver, el número 32. Sí, el 50 es el 100%. ¿Cuánto es el 90%? A ver, si 50 es el 100%. ¿Cuánto es el 90%? El 55. Ay, 45. Correcto. ¿Cuál es el colmo de un matemático? Muy bien. Están empates. Número Nancy. 22. 22. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? A ver, ¿cuál es el disco más vendido? Es de Frida de Me Collazo. Muy bien. ¿Se han estudiado? ¿Se han estudiado? Número, Janelys. 37. Ay, estoy ansiosa. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? Creo que es el páncreas. Correcto. Dale, Nancy, número. Voy a elegir el 20. 20. 20. Muy bien. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 1,642. Casi. Otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Acomodarle. Acomodarle la cifra. No. ¿Qué año? Ya, 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 ya. 1,492. Número, Janely. Eh, 42. Hay dos Muy bien ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Ahí sí ¿Fallamos? Fallamos Muy bien El himno de la república francesa es la Marseilla Marseilleza Muy bien Número Nancy Vamos a 29 29 ¿Dónde se encuentra la famosa torre Eiffel? En Italia Ya la perdió Ya la perdió No, Nancy Perdiste Porque es en París No, vayas París ¿Se confunde con la torre de pizza? Sí Entonces Nancy perdió Yo lamento mucho esto Yo creo que es solo una mordidita, ¿no? No comida Porque está Sí, así hasta acá le siento, está fuerte Sí, sí Coge tú para yo no Yo creo que es solo mordidita Y arriba hay un lavabo Nancy, si quieres Grande, ¿no? ¿De verdad? Parece Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Solo por una pregunta Perdió Nancy Y eso porque se confundió Porque si no Y eso ha sido todo Nos vemos en un próximo video Chao Chao